¿Cuál es su nombre, Banna? Marta Cobar Rubio. ¿Y qué es lo que tenía? ¿Cómo se llama su hija? Brisa Salgado. ¿Y qué es lo que tenía su hija? Tenía una infección en el ojo y una mancha blanca. ¿Cuánto tiempo ha tenido eso, su hija? Casi un año la he estado llevando al doctor. ¿Y qué le habían dicho los doctores? Me estaban dando gotas para la infección y que iba y iba al doctor y esa infección que ahí estaba y la mancha, me dijeron que la mancha nunca se le iba a quitar. ¿Y el día de hoy tuvimos al pastor Lee y él oró por ella? ¿Y qué comenzó a pasar cuando pasó y oró la primera vez? Se le fue borrando y como la tercera vez que yo vi cómo la mancha se le fue borrando. ¿Su ahorita ya no tiene mancha? No, ya no tiene mancha. Aunque los doctores dijeron que era por un año y ya no tiene nada. Para Dios no hay nada imposible. Amén. Lo que para los doctores es imposible, para Dios no. Y toda la honra y la gloria sea para él.